Hoy encontré la foto de los dos, dentro de un corazón, posando en mi estación Te busqué en un viejo tocadiscos y aquella canción que tanto te gustaba La nostalgia me apretuja el alma, hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te podré olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia Y los besos que tanto nos guiamos fueron como el agua La luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recorrer mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Carlos vive, viejo charla, se te extraña Perla, besos, abrazos Carlos e ilusión, los quiero Hoy rebosqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor, sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te podré olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua La luz que trajo a nuestras vidas, que alumbró la casa, que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recorrer mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Valle de Parque, tierra amada soy tu esencia Montpós, Guajira, inolvidables recuerdos Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recorrer mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Regresar a mi pueblo